Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Oh pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh pasar la noche en vela mojada en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Hacer siluetas de amor bajo la luna Oh saciar esta locura mojada en ti Canta corazón con un ancla imprescindible de ilusión Un pez para bordar de corales tu cintura